El Festival del Arroz en el Corregimiento de Vadillo, el Norte de Bayupar, este año cambia de fecha para aprovechar el primer puente festivo del mes de junio. Es por eso que su junta organizadora decidió hacerlo del 31 de mayo al 2 de junio. Este año será en homenaje a uno de los personajes más peculiares que tiene el folclor vallenato, Joaco Guillén, manejador de muchos grupos vallenatos, entre estos dio meses días con quien se dio a conocer en el mundo folclórico y considerado su mejor amigo, tal como muchas veces lo dijo en sus canciones el mismo artista. La verdad es que a partir del 31 de mayo, primero y dos, es el Festival del Arroz, el número 24 de Vadillo, de la cual como yo soy una persona que estoy vivo y nací en el Corregimiento del Alto de la Vuelta, que está a cinco minutos de Vadillo, y también fui a Rosero, ellos tuvieron en bien la fundación del festival de escogerme como la persona homenajeada este año, de la cual les agradezco mucho a toda la junta y a todo Vadillo por hacerme este magnífico y bello honor de ser el homenajeado. Muy contento ya con la gente, los músicos, los artistas que han visto el trabajo que yo tengo 40 años en la música vallenata, luchando por la música vallenata, que ya tengo 11 agrupaciones confirmadas para estar en ese magnífico evento. Van a encontrar muchos concursos, concursos del comelón de arroz, concursos de piqueria, concursos de acoordinados aficionados, canción inédita, el concurso del mejor arroz, concursos de la mejor espiga, y bueno, concurso de piqueria infantil, y muchas, muchas, y lo mejor de Vadillo es la atención, porque son unos buenos anfitriones. Comienza el 31 de mayo, viernes, y termina el domingo 2 de junio. No, de parte mía, quiero que los invito a que no se pierdan de ese gran evento, esto es una gente muy amable, estamos aquí a 20 minutos de Valledupar, donde está ese bello corregimiento, que con gusto los vamos a atender. Así que los espero allá a todos.